8 con 6 de la mañana, información de último momento contigo, Lizeth González. Liz, ¿dónde estás? ¿Qué estamos bien? No, hombre, camionetón tosco, eh, tosco, tosco. Gracias David, buen día. En esta ocasión nos encontramos en la alcaldía Miguel Hidalgo. Esto exactamente en la esquina de General Pedro Antonio de los Santos y calle Martínez de Castro. ¿Qué estamos observando en las imágenes de mi compañero Eduardo González? Bueno, pues es un vehículo Cybertruck de la marca Tesla que alrededor de las 3 de la mañana se impactó contra la fachada de este domicilio. Lo que nos alcanzan a decir es que venía circulando precisamente sobre Pedro Antonio de los Santos cuando impactó, alcanzó a impactar a otra camioneta. El conductor pierde el control y entonces choca contra este inmueble. Ahí lo vemos, las afectaciones que tuvo tanto el saguán de este condominio de departamentos como también el vehículo de lujo. Bueno, ¿qué pasó con el conductor? Nos dicen que el conductor fue trasladado a un hospital para su mayor atención, que no iba grave, sin embargo, se llevaba algunos golpes y algunas cortaduras y por eso fue trasladado para que fuera atendido. El vehículo continúa en este lugar, las 3 de la mañana, son las 8 con 7, 5 horas después y no hay ni elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No hemos visto tampoco gente que esté tal vez cuidándolo, resguardándolo ni nada, simplemente muchos curiosos que vienen a tomarle fotos a este vehículo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no son tan viejos, prácticamente son nuevos en la Ciudad de México, nuevos en nuestro país, aproximadamente un vehículo de este, pues de esta gama, una gama alta, una versión Tesla Cybertruck All-Wheel Drive, que es la más básica. Está alrededor de 2 millones 200 mil pesos. Imagínate cuánto tiempo tendríamos que ahorrar un mortal, un simple mortal, con nuestro salario mínimo para poder comprarnos un carrito de este tipo. Pero no solamente la versión básica, también hay otra versión, una versión Tesla Cybertruck Cybertruck, que cuesta 2 millones 600 mil pesos. Pues no sé, ¿tú cómo ves, David? Yo creo que unos muchísimos años para poder ahorrar un vehículo y podernos comprar un vehículo de este tipo, y pues el día de hoy aquí lo tenemos, es algo que evidentemente está llamando la atención, porque son muy pocos los que podemos ver actualmente en la Ciudad de México, por lo menos, y que esté aquí abandonado y después así vendría a exceso de velocidad para poderse haber impactado contra la fachada de esta casa, después de haber perdido el control debido a que chocó primero contra otra camioneta. Y la verdad es que el choque contra la otra camioneta es muy leve, pero el conductor, al tener este impacto, pierde definitivamente el control y así termina, David. No, Liz, hasta a mí me duele. Y ahí sí, no hay refacciones en la 5 de febrero, ¿eh? Ahí sí no, ahí sí no vas a encontrar nada. Y la otra que me sorprende, pues ni tan inteligente la camioneta, ¿no? Para permitir que choque, se supone que esta trae una tecnología de punta en el mundo y que tendría que haber, pues, detenido justamente, pero, pues, hombre. La inteligencia mexicana la superó. Pues aquí vamos a comprobar realmente qué tan buena y, como dices, qué tan inteligentes son, porque definitivamente, pues, falló en todos los aspectos. Como bien lo dices, se supondría que tiene que alertar al conductor, detenerse metros antes, amarrarse de alguna manera para evitar cualquier accidente. Y, pues, bueno, ahí está la calidad de estos vehículos de super lujo, alta gama y carísimos, muy caros. Oye, Liz, pues, mira, quiero pensar que si la persona responsable tuvo para comprarse un Cybertruck, pues, va a tener para comprarse otra o recuperar esta camioneta. Pero, por favor, no dejemos de lado lo bien hecha que está la casa. No, hombre, para aguantar un mazazo de esos, está bien hecha esa casa, Liz. ¿Nos repites, por favor, la dirección? Claro que sí, está ubicada exactamente en la esquina de General Pedro Antonio de los Santos y la calle es Martínez de Castro. Así que, pues, como bien lo mencionas, la casa muy bien construida. Esto en San Miguel Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo. Ya tenemos, lo que sí tenemos seguro es que aguanta esto y más. Y mucho más, de acuerdo, Liz, en el registro que se tenía hasta septiembre, diez de estas camionetas nada más en el país. Bueno, ya nueve, ¿no? Nueve ya ahora. Ya son nueve las que hay en el país. Con la actualización de esta mañana, nueve las Cybertruck que se tienen registradas en todo el país. Una ha pasado a mejor vida. No, hombre, que lo vio el señor Elon Musk a ver qué dice. Gracias, Liz. Buenos días. Seguimos pendientes. Buen día. Y nos vamos de nada cuenta con mi querida Lizeth González. Más detalles sobre este accidente casual, casualísimo, con esta super, ¿cómo se llama? La Cybertruck, que nos ha llamado la atención muchísimo esta mañana. De todos los accidentes, la verdad es que este es como de por las dimensiones, hermana. ¿Qué nos tienes? Gracias, Lili. Buen día, te saludo con gusto. Ya hemos platicado con uno de los inquilinos de estos departamentos, precisamente de donde se impactó este vehículo de alta gama. Y él nos confirma si fue alrededor de las 3 de la mañana y venían dos personas a bordo de la misma. Vamos a escuchar si te parece lo que nos contó y seguimos comentando. Pues como cerca de las 3 de la mañana se oyó un ruido muy fuerte. Entonces nos asomamos y ya vimos que se habían estampado aquí en la caja. Era, pues eran dos personas, no se veía que vendían en estado de debilidad, ¿eh? No sé qué pasó, pero al final, este, pues sí, aquí, este, pues vean lo que pasó. No, no hubo heridos y ellos, inclusive ellos se portaron bien, querían ver con qué tenían que hablar para arreglar el problema, pero eso fue lo que pasó. Sí estuvieron todo el tiempo, ¿eh? ¿Solo dijeron que iban a regresar y se hacían cargo del hombre? Pues yo creo que sí. No, pues el seguro, viene el seguro, ya tomó todos los datos y el seguro es el que se va a hacer cargo del... Perfecto. Dos tripulantes, una persona de alrededor de 50 años, otra de entre 30 y 35 años de edad, son los que venían a bordo de este vehículo de alta gama, un vehículo de super lujo y que se comprometieron, como bien lo escuchamos, a hacerse cargo de todos los gastos. El ajustador está aquí, precisamente desde las 3 de la mañana, ya se encuentra en el lugar, está esperando las indicaciones correspondientes. También lo que tienen que hacer es, pues, el arrastre de este vehículo, esperar una grúa, esperar a ver cómo se lo van a llevar. Bueno, obviamente todo el proceso que debe de seguir después de un impacto la aseguradora para poder retirar el vehículo y también, bueno, pues ya se hará la valoración de la pared perimetral de la barda, se hará la valoración también del saguán, de todo el sistema, todos los daños que causó este choque contra este particular y que la verdad deja a todos impactados. Obviamente, como bien lo mencionaba ya David, pues, no son vehículos que se vean a diario por la Ciudad de México o a diario por nuestro país. Así que hay muchísima gente que pasa y cuando se da cuenta del tipo de vehículo que es, no dudan en tomarse fotografías, en tomarle fotografías y videos también al auto. Bueno, jóvenes, señoras, señores, e incluso hemos visto pasar gente que se detiene en su vehículo y saca el teléfono celular, toma la fotografía correspondiente y se retiran. Pues sí, porque no es tan común verlos, son autos, como ya lo mencionábamos, de entre 2 millones 200 mil y 2 millones 600 mil pesos, vehículos que, pues, no nos vamos a encontrar todo el tiempo, que tampoco vamos a agarrar de taxi, ¿verdad? Porque obviamente, pues, solamente con 10 unidades en nuestro país y, como decía David, ahora funcionando 9, pues, la gente está impactada, la gente, él se asombra de ver un auto de este tipo, un auto que no es común tampoco en su estructura, ahí lo estamos observando, son autos muy modernos, así que, pues, vamos a esperar a ver, porque también tendrían que determinar cuál fue la falla que tuvo para entonces terminar de esta manera, si son vehículos inteligentes y se supone que se manejan solos, que tienen sensores para evitar cualquier accidente, bueno, pues, el día de hoy falló ese sensor definitivamente, hay que ver el peritaje que arroje, pues, una vez que hagan ya el ajustador, que se lo lleven a donde tengan que trasladarlo, pues, obviamente tendrán que determinar qué fue lo que falló de esto, y, pues, como bien mencionaban, David, ahí la reparación, pues, si el carro es caro, imagínense simplemente, yo creo que una pérdida total, si sería la persona responsable, la persona dueña de este vehículo, pues, a lo mejor tenga para comprarse otro, ¿no? Ah, seguro, 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 porque además, ¿qué le vas a componer, hermana? Pues, apenas si rescatas las llantas. Ah, no, hombre, con las puras llantas, ¿para comprar otra camioneta? ¿Para comprar una casa? Yo no voy a dar ideas, pero yo agarraba las llantas, ¿no? ¿Y dónde las vendes también? Bueno, pero seguro... Tienes nueve clientes. No me den ideas. Tienes nueve clientes. Tienes seguros. No, 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 le decíamos aquí también de broma que ya va a ser la casa conocida, como, oye, ¿dónde vives? ¿Te acuerdas de donde chocó la Cybertruck? Ah, ahí vivo. Porque ya es un paseo, es, este, atracción turística, y qué, 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 no, qué curioso, ¿no? Pero sí de, sí choqué, sí, y sí me voy a hacer responsable, pero ahí luego te recojo mi mugrero que te acabo de dejar. Pero bueno, no deja de ser como la anécdota, bendita ciudad de México, ¿qué no pasa aquí en esta ciudad, hermana? Te muestra de ello. Así que sácate tu foto con la Cybertruck, porque no sabemos el día de mañana de la historia que a lo mejor pudiera darse sobre el dueño o la dueña de esta Cybertruck. Mi querida Liz, te mando un beso y un abrazo, cuídese mucho. Seguimos pendientes, buen día. Bye, bye. Oiga, regresamos con mi querida Liz, porque, ¿qué cree? Seguimos con este novelón del Cybertruck, porque ya llegó la grúa. Hermaníux, ¿cómo estás? Pero, este, la grúa, no vaya a lastimar más el carro. Sí, 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 no, no. No le vaya a rayar ahí un rayón, no le echan un rayón por atrás. No, no vaya a quedar inservible. Sí, está logrando la grúa, Liz. No le vaya a dar un rayoncito ahí en su carrocería, este, pues, barata, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pues, sí, ya están trabajando en remover este vehículo, esta Tesla Cybertruck, de, pues, de aquí de calle General Pedro Antonio de Los Santos y Capitán Martínez de Castro. Hay que recordar que es la colonia San Miguel Chapultepec de Miguel Hidalgo, donde alrededor de las tres de la mañana, pues, este vehículo de alta gama se impactó contra la fachada de estos departamentos, un condominio de departamentos que, como ya bien escuchábamos en voz del señor Alberto, venía conducida por dos personas, uno de ellos de entre cincuenta años y el otro entre treinta y treinta y cinco años de edad. Lo que también nos comentan es que la aseguradora ya se hizo cargo de todo, les dejó un documento con, ya saben, el número de siniestro y demás, y les dijo que precisamente la aseguradora se va a hacer cargo de todos los daños del saguán, del sistema eléctrico, también así de la barda. Déjame decirte que este vehículo de alta gama es propiedad de la empresa Royalty Mayorga. Esta tiene dirección en la Ciudad de México, en la colonia Tacubaya, de esta misma demarcación, y trae un permiso provisional expedido en Villa de Reyes, San Luis Potosí, y es por eso que no vemos placas todavía, todavía estaba en trámite el permiso para poder obtener esta matrícula, y bueno, pues ahí ya la retiran de la casa, ya la están arrastrando. Podemos ver ahora sí la afectación total a la carrocería y la afectación total que tuvo este auto, pues de dos millones seiscientos mil pesos, algo baratito, seguramente, pues también la rebaración va a ser mínima para las personas dueñas de este vehículo, y que afortunadamente se van a hacer cargo de todos los gastos correspondientes. Obviamente, vecinos han salido a ver lo que está ocurriendo, toman fotografías, toman videos, todas las personas que han pasado por aquí lo han hecho así, como bien lo comentábamos, pues no es algo que se vea todos los días en la Ciudad de México o en nuestro país, así que ahí está la situación, ya afortunadamente tendrá que ser arrastrado este auto, que está totalmente dañado de la parte frontal, bueno, si ustedes lo ven por la calle, pues paseándose en esta grúa, pues ya tendrán que la oportunidad de ver un auto de este tipo, por lo menos chocado, pero pues ya lo vieron. Pues, o sea, que la echen por atrás, así ya no se nota tanto, pero si es una tracción turística, o sea, la gente está sacándose fotos todavía, ay, no nos vaya a rayar el piso. No nos vaya a llegar, no, no. Oye, pero va a estar arrastrando. No, 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 ahora va a ser un problema verdaderamente para el asfalto de todo un lugar. No, pero deben de ponerle, enfrente me imagino que le van a poner las otras partes de las dientas, ¿no? Se supone que hay lineamientos para transportar cierto tipo de automóviles de cierta gama, claro. Se supone que automóviles tan fifís, tan nice, eso no los puedes arrastrar así, los tienes que subir a una plataforma. Claro. ¿Es la única grúa, Alice? Así es, y así se va a realizar. No, 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 así se va a realizar. Primero, con ayuda de esta grúa, están haciendo el arrastre para desaturar el vehículo de la fachada de la casa. Pero, obviamente, también está aquí una grúa plataforma para poderlo subir y entonces, y llevárselo de la manera correcta. Pues ahí vamos a observar, todavía los trabajos van a tardar un poco. Están haciendo las maniobras correspondientes para poder sacar el auto y ponerlo de manera correcta para que entonces la plataforma pueda subirlo, pueda elevarlo. Y entonces, sí, vámonos de aquí, que se reabra la circulación, que los vecinos regresen a lo suyo, que los dueños de este inmueble, pues, esperen a que vengan a hacer la reparación como bien se las prometieron. Y, pues, seguramente a comprar otro como este. Ahora, vamos a ver de qué colorcito sale, ¿no? Oye, no dejemos de lado un cosa importante. Un gánale a la crisis al maestro de obra de esa casa. Yo coincido contigo, hermano. La verdad es que nada más cómo quedó este Cybertruck. Y, realmente, para el fracaso, la mamá está bien intacta. Pero, bueno, querida Liz, así está. Me parece que con esto cerramos esta novela de la Cybertruck. Este, un saludo a un amigo, a mi gallito, porque anda muy traumado por este accidente del infarto con todo lo que le pasó a este Cybertruck. Así como a varios. Gracias, Liz. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Seguimos pendientes. Buen día. Buen día. Bye, bye.